En el universo del Boca Juniors, surge una prometedora revelación, Luca Romero. Con apenas, edad, años, Romero, apodado el Messi mexicano, deslumbra con su destreza y visión de juego. Proveniente de una familia vinculada al fútbol, el joven prodigio argentino ha cautivado a los fanáticos por su habilidad excepcional. Con la mira puesta en el futuro, Boca se enorgullece de tener a esta joya del deporte, anticipando momentos emocionantes y logros extraordinarios en su joven carrera. Luca Romero, un talento que brilla con luz propia en la emblemática azul y oro. Primicia mundial, la trascendental decisión de Luca Romero de abandonar Italia y unirse a Boca Juniors, un capítulo revelador en la carrera del joven prodigio. La conexión entre el club argentino y el talentoso futbolista se remonta al Mundial Sub-20, donde Boca mostró un interés temprano en ficharlo. A pesar de las ofertas europeas, Romero optó por el AC Milan, pero la falta de continuidad en el equipo italiano lo llevó a reconsiderar su futuro. Ahora, en una sorpresiva vuelta de tuerca, surge el interés del comocalcio 1907 de la Serie B italiana en fichar a Romero a préstamo. Aunque el técnico Cesc Fàbregas mostró insistencia, Boca Juniors ha emergido como un contendiente fuerte en estas negociaciones. Según el periodista de Twitter, arroba info-bajobosteraoc, el deseo de Romero de vestir la camiseta Sinaís ha sido revelado. Cuando se enteraron que no iba a tener minutos en Milan en Boca se interesaron por Luca Romero, es difícil pero el Sinaís buscará un préstamo del juvenil. En los próximos días, el Consejo de Fútbol de Boca iniciará conversaciones con el AC Milan en busca de concretar la anhelada llegada de Romero. Este emocionante giro en la trama futbolística destaca la determinación de Romero por encontrar minutos de juego y el interés de Boca Juniors en nutrir su plantilla con un talento prometedor. A medida que se desarrolla esta nueva etapa, los aficionados de Boca aguardan con expectación la posible incorporación de Luca Romero, anticipando un capítulo emocionante en la historia del club.